Corría el minuto 29 del Francia-Uruguay, cuando Mbappé se queda solo delante del Meta Campaña. Tras intentar doblarlo, el delantero galo acaba en el suelo, con evidentes y dolorosos signos de dolor. ¿Por qué? Por esto. Mbappé cae tras impactar con el portero. Y en la caída, justo ahí. ¡Ahí! Mbappé se tuerce el brazo. Y acaba haciéndose daño en su hombro derecho. Justo donde se lleva la mano en el suelo. Justo donde los médicos la atienden mientras permanece en el verde. Mbappé se levanta, en todo momento sujetando su maltrecho hombro, pero no puede seguir. La afición Bley le anima. Y pese al dolor, acaba regresando al terreno de juego, aunque su mano sigue en el hombro. Kylian intenta jugar, pero a la mínima, tras perder un balón, se gira hacia el banquillo. No puede seguir, pide el cambio y se vuelve al suelo. El delantero tiene que dejar el partido. Y como desde hace unos minutos, su mano izquierda no deja de sujetar su hombro derecho. Su compañero del PSG, Gavani, no oculta su preocupación. Tras el partido, de Seams parecía restar hierro al asunto. Tu vas a pasar los exámenes de mañana, no hay inquietud particular, hay la dolor. Griezmann era cauto. No soy doctor, no sé qué tiene, pero veremos. Ahora va a hacer exámenes y a ver qué tal. Mbappé sufre una luxación en su hombro derecho. Hoy será sometido a pruebas, que dirán, si puede estar disponible para los próximos e importantes compromisos con el PSG. Apenas se llevaban cuatro minutos del Brasil Camerún, cuando Neymar recibe esta tarascada, que le hace tropezar y casi perder el equilibrio. Pero Ney sigue, no sin evidentes signos de dolor traducidos en una cojera. Y que tras volver a tocar el balón, terminan convirtiéndose en un gesto al banquillo. Gesto y visita al médico. Algo no va bien en la pierna derecha de Ney. Pese a ello, el brasileño vuelve al campo, recupera el balón y prueba a disparar a puerta. Balón que se va muy desviado y que deja con esta cara Neymar. No, no. Se lleva la mano a su ingle y a su rodilla derecha para estirar. Y de ahí, al suelo. No puede seguir. Ney se tapa. Mientras llega el Rodrigo Lesmar, médico de la canarinha, que le atiende en el césped. Pero la cara del jugador no augura nada bueno. Y en la grada, aficionados brasileños y del PSG se temen lo que sucederá a continuación. Neymar se quita el brazalete. Y su compañero de club, Chopo Motín, le pregunta si se ha roto. Respuesta de Ney. Tras el partido, sería el médico el que resta su importancia. Pero lo suficiente para que Ney se tuviese que retirar del campo con esta cara. Que fue a peor en el banquillo. En el futuro más cercano, el partido del sábado ante el Toulouse. Pero sobre todo, el trascendental choque ante Liverpool donde Ney y los suyos se juegan el pase a octavos de la Champions. ¡Gracias! ¡Gracias!